Dirigida por David Blue García, de un libreto escrito por Chris Thomas Devlin, de una historia hecha por Fede Álvarez y Rodo Zayaguez. Tenemos la secuela, no, es el timeline original, y esa es la precuela de remake. No, Tessa Chainsaw sí es una secuela de la original, pero es del reboot timeline con las dadarios. Esta no es la secuela, o Recuerl, o Fiscuerl, ignora todas las películas que vinieron antes de ella y solamente coge la original. Literalmente la película intenta copiar la fórmula de Halloween 2018, pero fracasa asquerosamente en el intento. Ninguna de las secuelas de estas películas funciona. Lo único que funciona es la original, que en mi opinión está sobrevalorada, y el remake de Platinum Dune. Para mí esas son las únicas películas de Tessa Chainsaw Massacre que vale la pena ver. Algo interesante es que técnicamente esta película no se llama como la original, no es Halloween 2018, ni Screen 2022, Tessa Chainsaw Massacre, no tiene el D. Yo lo encuentro interesante porque básicamente ya se quedaron sin títulos para una continuación, porque tenemos Letterface, tenemos Tessa Chainsaw Massacre 2, The Beginning, el remake repite el nombre de la original, Tessa Chainsaw, ¿cómo se va a llamar la próxima? Massacre. Ah, este es un filme que estaba supuesto a salir en cine y pues no le fue muy bien el screening con el público, así que lo vendieron y ahora está en Netflix y salió en febrero y todo esto nos da a entender que esto es un filme que no es de buena calidad. Esto hubiera sido una película directo a vídeo, pre la era de streaming. Sin embargo, hay cosas positivas que decir del filme. Y en esta historia un grupo de influencers compran de un pueblo fantasma remoto en Texas, en el cual habita el afamado, el infame asesino Letterface, que durante 49 años ha estado, ¿verdad? prójugo de la justicia. Y pues estos influencers hacen algo que llevan a Letterface a que vuelva a sus hábitos de matar a las personas con mazos y con sierras eléctricas. Y esto llama la atención de Sally, que fue la sobreviviente del primer filme, quien ahora es una sheriff, debemos entender que es retirada. Y esta premisa de por sí es interesante. La historia tenía potencial, pero donde deja caer la bola es en el libreto. Pero vamos primero a lo positivo. La dirección. Esto es un filme que está bien dirigido. Que el libreto sea mediocre son otros 20 pesos, pero la dirección está ahí. Al igual que la historia, la historia tenía potencial. Otra cosa que encontré súper positiva fue la edición. Hay un par de transiciones que estén bien chéveres. La edición hace que el ritmo narrativo sea uno rápido. Esta película no sobretiende su invitación. Dura ochenta y pico minutos, más o menos lo que dura la original. Así que, se acaba rápido. No sentí que me insultaron porque la película se acaba tan rápido que fue como que, bueno, la vi. La cinematografía estuvo bien bonita, bien estilizada. Aquí hubo gente con talento trabajando esta historia. Es verdad que no entiendo por qué hay una toma de la cara de Letterface sin la máscara, porque se ve clarito. Fuera de esa toma, la cinematografía de este filme, súper bonita. El Girlfest. Esta película la tiene. La escena del autobús, posiblemente la favorita de muchos. A mí me encantó. El Girlfest está bien realizado. Hay matanza. Hay una masacre. Y hay mucha sierra eléctrica. Una de las fallas de la película original, ciertamente. La película original, Letterface casi no usa la sierra eléctrica. ¿A quién lo usa? Contra Franklin. Ya yo hice la reseña de la película original. Ahora mismo, solamente la pueden ver en nuestro Patreon. Así que, si quieres verla, únete a nuestro Patreon. Y mi último positivo, es que Franklin no sale. Franklin Sucks. Ahora vamos a los contras. Además de mostrar la cara de Letterface antes de ponerse la máscara, hicieron lo mismo que en Halloween Kills. Convirtieron a Letterface básicamente en un ser superhumano. Que aguanta tiros. Tiene fuerza sobrehumana. Inteligente. Se oculta entre las sombras. Cuando tú ves la película original, Letterface es un manchero. Él es el muzzle de la familia. Él son los músculos, pero él no es inteligente. Y sí, él es fuerte, pero no es sobrehumano. Ricky no diga eso. La historia, como les dije, tenía potencial, pero el guión mató cualquier posibilidad. Yo entiendo que a veces uno quiera crear un guión en donde el villano sea el protagonista y que uno simplemente quiera ver las muertes. Pero los personajes de esta película son desagradables. Y realmente no te importa mucho su destino. Así que no hay un apego y su muerte, aunque bien lograda en la parte del gore, no tiene mucho impacto. No te importan los personajes. Así de sencillo. Y sí, tratan de crear un arco de historia con estas dos hermanas. Melody y... Y Laila. Creo que es Laila. Pero no lo saben hacer porque al introducir el personaje de Melody... Lo hacen... Son personajes anónimos, son personajes bichis. Cuando está en una gasolinera, llega esta persona local y ella la ve con un arma. Y básicamente empieza a hacer comentarios en voz alta. Y él no está haciendo nada malo. Él tiene un arma en Texas. Pero esto lo está haciendo porque su hermana es la sobreviviente de... ¿Verdad? De una masacre que hubo en una escuela con un tiroteo. So, el mensaje social está ahí y lo pudieron haber trabajado mejor. Y como hermana mayor, uno entiende, ¿verdad? Que ella... Pues quiera que su hermana menor se sienta bien, no se sienta incómoda. Whatever. El punto es que no lo saben trabajar. Y hacen que el personaje instantáneamente se vuelva uno desagradable. Además, son influencers. Es más desagradable que un influencer. Los influencers son tan desagradables como cuando uno va a un fast food... Y pide la orden y cuando la coge y llega a su casa y la abre... Se da cuenta que no te echaron la mitad de lo que pediste y como quiera te cobraron. Hay falta de desarrollo en la historia. Hay falta de profundidad en los personajes. El personaje de Sally fue totalmente desperdiciado. La película no hace lo suficiente con sus personajes ni su historia... Para que uno se emocione al verla o incluso ver una secuela. Esta película no hizo nada más allá de tener el título de la franquicia. Y pues, está ahí. La parte técnica está bien lograda, pero la parte narrativa es donde falla miserablemente. Yo vi el filme de madrugada, así que no les voy a mentir. El primer acto, la primera mitad de la película, hubo un poco de tensión, pero está artificial. Una vez empiezan las matanzas y uno ve la segunda o tercera muerte... Ahí desaparece la tensión. Puede ser fun verla, si no estás esperando absolutamente nada. Si el mensaje social de anti-arma ni nada de eso te molesta, puede ser super fun verla. Yo no tengo problemas con verla. Como les dije, es tan rápida y dura tan poco que fue cool verla. Pero la misma vez bien poco memorable, no hay nada de esta película que pesarte en mi mente a dos o tres días de verla. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Texas Chainsaw. Massacre una C menos. Ni me molestó verla, ni lo dié, pero tampoco pienso que es algo que debas recomendar. A menos que seas un fanático del horror, especialmente del slasher y de películas de Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, Halloween. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, me puedes conseguir en Letterboxd como MacDierJobat. Y será, hasta la próxima.